Se abren los cielos, se escucha un sonido celestial. Unido a las voces de un pueblo que te quiere adorar, el Espíritu de Dios se mueve libre en este lugar. El Padre alegre está al ver la novia unirse a adorar. Se abren los cielos, se escucha un sonido celestial. Unido a las voces de un pueblo que te quiere adorar. El Espíritu de Dios se mueve libre en este lugar. Oh, el Padre alegre está al ver la novia unirse a adorar. Oh, la tierra canta, el cielo adora y todos gritan que tú eres santo. La tierra canta, el cielo adora y todos gritan que tú eres santo. La tierra canta, el cielo adora y todos gritan que tú eres santo. La tierra canta, el cielo adora y todos gritan que tú eres santo. Oh, tú eres santo, sí, Dios, sí, Dios, sí, Dios, sí, Dios. Oh, tú eres santo, sí, Dios, sí, Dios, sí, Dios, sí, Dios, sí, Dios, sí, Dios, sí, Dios. Ándale, se une en oye, cantamos a una sola voz. Santo, santo, santo. Ándale, se une el hoy, cantamos a una sola voz. Santo, santo, ándale, se une el hoy, Cantamos a una sola voz, santo, santo Ángeles de un héroe, cantamos a una sola voz, santo, santo La tierra canta, el cielo adora y todos gritan que tú eres santo La tierra canta, el cielo adora y todos gritan que tú eres santo La tierra canta, el cielo adora y todos gritan que tú eres santo La tierra canta, el cielo adora y todos gritan que tú eres santo Ángeles de un héroe, cantamos a una sola voz, santo, santo Ángeles de un héroe, cantamos a una sola voz, santo, santo Ángeles de un héroe, cantamos a una sola voz, santo, santo Ángeles de un héroe, cantamos a una sola voz, santo, santo Tú eres santo, tú eres santo, Señor La tierra te adora, el cielo te adora Tú eres santo, tú eres santo, Dios Tú eres santo, tú eres santo, Señor La tierra canta, el cielo adora y todos gritan que tú eres santo. La tierra canta, el cielo adora y todos gritan que tú eres santo. Tú eres santo, tú eres santo, tú eres santo. Tú eres santo, tú eres santo, tú eres santo. Santo, santo, santo Dios poderoso, no hay otro. Digno, 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 majestuoso, yo te adoro. Santo, santo, santo Dios poderoso, no hay otro. Tú eres digno, 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 majestuoso, yo te adoro. Yo te adoro, yo te adoro. Yo te adoro, yo te adoro. La tierra canta, el cielo adora y todos gritan que tú eres santo. La tierra canta, el cielo adora y todos gritan que tú eres santo. La tierra canta, el cielo adora y todos gritan que tú eres santo. Santo, 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 santo Dios poderoso, no hay otro. Digno, 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 dign Digno, 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 majestoso Yo te adoro, yo te adoro Yo te adoro, yo te adoro Yo te adoro, yo te adoro, santo Santo, santo, santo Dios poderoso No hay otro Digno, digno, digno Majestoso, yo te adoro Santo, santo, santo Dios poderoso No hay otro Digno, digno, digno Majestoso, yo te adoro Anneles, anneles un héroe Cantamos a un asolado Santo, santo Anneles un héroe Cantamos a un asolado Santo, santo Anneles un héroe Cantamos a un asolado Santo, santo Anneles un héroe Cantamos a un asolado Santo, santo, santo Santo, 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 santo Santo, 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 santo Dios poderoso No hay otro Digno, 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 majestoso Yo te adoro, yo te adoro Yo te adoro Yo te adoro Yo te adoro Te adoramos, yo te adoro Yo te adoro